Como dice, bailando al ritmo de los rivales Y todos saltando al ritmo de los rivales Y las palmas, arriba, y las palmas, arriba, y las palmas, arriba Comprendo que yo soy inconsciente, borrachito y mujeriego Comprendo que yo soy mala vida, siempre tengo sufrir Comprendo que yo soy inconsciente, borrachito y mujeriego Comprendo que yo soy mala vida, siempre tengo sufrir Me borracho y no trabajo, sé que juego en el amor Y te prometo, mi amorcito, cambiaré Si me borracho y no trabajo, sé que juego en el amor Te prometo, mi amorcito, cambiaré Y las palmas, arriba, y las palmas, arriba, y las palmas Y todos saltando al ritmo de la policía Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí Esos vicios dejaré Por tu amor yo cambiaré Nuestro amor florecerá como ayer Esos vicios dejaré Por tu amor yo cambiaré Nuestro amor florecerá como ayer Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí Esos vicios dejaré Por tu amor yo cambiaré Nuestro amor florecerá como ayer Esos vicios dejaré Por tu amor yo cambiaré Nuestro amor florecerá como ayer Y eso Vamos a irse La gente maravillosa de la María Arriba, arriba Para Marielena Castillo La gente de Ando Pirave Arriba, arriba Vamos a irse Para los chicos de Ciudad La gente maravillosa de la María Auténticos y originales Rivales, rivales de corazón Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba ¡Vamos! 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 ¡Cantamos y dice! ¡Esto dice! Después que me abandonaste, sufrí y lloré como un niño Después que tú me dejaste, mi vida se derrumbó Después que me abandonaste, sufrí y lloré como un niño Después que tú me dejaste, mi vida se derrumbó Y ahora quieres volver, porque tu amor te dejó Ya sabes lo que se siente, cuando un amor de traición volvá Sufrirás como he sufrido y llorarás como he llorado Pero jamás yo volveré, porque tengo un amor Y ahora, así, 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 así Como decir, sufrirás como he sufrido y llorarás como he llorado Pero jamás yo volveré, porque tengo un nuevo amor Te esquí por mí Jamás yo te insionaré Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, adelante Y ahora, así, 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 así Y ahora, José, 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 José está grisóis Para nuestros amigos que se vinieron de la única tarta Son la nueva Cantamos todos y dice Y eres la razón de mi vida Comprendí a vivir con tus besos Pensé en hacer que te tengo locura Soy feliz a tu lado cariñito No quiero ni pensar que un día Me dejes de quererme así De pena sé que moriría Y no puedo vivir sin tu amor Soy feliz, ay, 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 ay Eso Yo te quiero Pero, como yo te amo, nunca, nunca me abandones Dulce, dulce cariñito Dulce, dulce cariñito, échale, échale, échale Quiereme, quiereme, quiereme como yo te quiero Como yo te amo, nunca, nunca me abandones Dulce, dulce cariñito No, amor, no, no Vamos arriba, viva Adelante, así, así Arriba, 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 así va Rivales ¿Dónde están las chicas solteras? Las solteras, las manos arriba Un grito chicas, un grito Un grito chicas, un grito Señoras y señores Queremos presentar otra exclusividad para toda la gente maravillosa Con los poderosos rivales de corazón Si un día dejaras de amarme Si un día dejaras de amarme, tú, tú, tú serías Y la causa, pero la causa, pero la causa de mi ¡Arriba, arriba, arriba! Vuelta Vamos ángel Siempre delante Dónde va para mí Rivales de corazón Y la palma Y la palma es arriba La palma es arriba La palma es arriba Subo los rivales Rivales de corazón Para ti Nunca pensé quererte así, amor Siento que soy muy feliz Siento que soy muy feliz Porque te tengo a ti Solo a ti Y ahora Si algún día te alejaras de mí Sé que voy a sufrir Porque eres todo para mí No te alejes de mí Y la valla canta dice De la palma es arriba De la palma es arriba De la palma es arriba Otra vez Y para mi amigo Boris Aguilar Hola Boris, salud Hola Boris Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Nunca pensé quererte así, amor Siento que soy muy feliz Porque te tengo a ti Solo a ti Si algún día te alejaras de mí Sé que voy a sufrir Sé que voy a sufrir Sé que voy a sufrir Porque eres todo para mí No te alejes de 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 mí Porque serás la causa de mi muerte 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 Uno, y dos, uno, y dos, uno, y dos, uno, y dos, y dos, y levantamos las manos a ver Y vámonos arriba, en brazos arriba, en manos arriba, somos dos rivales del corazón Y si tú mi cara se amar y ver, moriré y hasta ahí me dolió Porque tú seas la causa de mi muerte De mi muerte, de mi muerte, de mi muerte, de mi muerte De mi muerte La causa de mi muerte, todos rivales Todo baila nuestro amigo Roger Y la gente que está tomando su cervecita ¿Dónde están las chicas? ¿Hay chicas solteras o no? ¿Dónde están las solteras? 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 Hacemos esta rola que dicen hombres y mujeres a ver A la una, a la dos, un, dos, tres Hay mujeres que quieren bailar Hay mujeres que quieren bailar Hay varones que quieren gozar Arriba Arribito Abajo Abajito Al centro Preparé Y adentro ¿Cómo lo dicen? Loquito, 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 loquito Y ahora Dos Uno Y dos Uno Y dos Uno Y dos Y la mano salga a todo el mundo Por la sangre En tu brazo En tu brazo va a salir Vamos a bailar Rivares Rivares toda la noche Loco, loco Por tu cariño Loco, loco Por tu amor Todita las noches Sueño contigo Y sufriendo Y otra vez Y otra vez Uno Y dos Uno Y dos Uno Y dos Y la mano salga a todo el mundo Mamas arriba Eh, eh Brasos arriba Eh, eh En las manos arriba Eh, eh Rivales Loco, loco Por tu cariño Loco, loco Por tu amor Yo no sé por qué Cuando me acerco Tú me miras y te alejas de mí Lo único que te pido yo a ti Es que te acerques un poquito a mí Ese Jesús, mi amistad Mañana pueda disfrutar de amor ¿Cómo dices? Lo quito por ti Cantemos el cariño Todo el mundo dice Lo quito por ti Enfermo de amor Queriendote, amándote Lo quito por ti Enfermo de amor Queriendote, amándote Yeah Un rico Con sabor, con sabor Vamos dice Todo el mundo Lo quito por ti Enfermo de amor Queriendote, amándote Lo quito por ti Enfermo de amor Queriendote, amándote Queriendote, amándote Yeah Y yo, y yo, y yo Uno y dos Uno y dos Uno y dos Y todo el mundo dice Toma tu chela, toma Toma tu chela, toma Toma tu chela, toma Vamos y dice Quiero que me escuches Amor Un momento Sabes que te quiero Y tú No correspondes Es que no podemos continuar Es que no podemos ya vivir De esa manera Dime si te quedas junto a mí O tal vez quisieras terminar Dímelo Decídete 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 Decídete, decídete, decídete mujer Decídete, 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 decídete mujer Decídete Buena, como dice Enrique Castro de Nesma y Quique Buen sabor Buena Boris, échale Boris Toma Boris, así Boris ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias!